¿Sabes las gafas de natación? ¿Te acuerdas aquello que... Pues a veces sales, has llorado, entonces lo que haces es clic, salen las lágrimas y te las vuelves a poner. ¡Oh, qué lástima! Sí, sí. Porque, hablemos de esto, o sea, lloras de cansancio, de frustración... De todo un poco. De todo un poco. El cansancio influye, pero el deporte no todo es bonito y yo intento a veces explicárselo en mis campus, ¿no? A las niñas y a los niños. Oye, es que ni las rusas, que para mí son como dioses, también lo pasan mal, también lloran, no siempre ganan, ¿no? Y es importante entender que incluso el fracaso es parte del camino. Yo creo que el fracaso nos ayuda también a luego aprender a ganar. Todos nos caemos, nos lesionamos, no todo sale bien. Y el deporte, pues, es un proceso. Y ahora vivimos en una sociedad de inmediatez, de todo para ahora y ya. Y el deporte requiere mucho entrenamiento, mucho esfuerzo y para nada, siempre salen las cosas bien. Pero cuando salen mal, es un aprendizaje brutal y también es importante, ¿no? Y ahora cuando ves una piscina, ¿te apetece bañarte o...? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que he cambiado, porque ahora me he apuntado a la piscina del pueblo donde vivo yo. Entonces he cambiado, les digo a mis compis, he cambiado. Pero me encantaría verte en la piscina de tu pueblo llegando allí. No, no, total. No, no, pues claro. Hola. Pero es que es muy gracioso porque, claro, yo me cambiaba entre deportistas de élite, waterpolistas, nadadoras, sincro. Y ahora mis compis de vestuario son o a partir de 60 y pico, 70, o bebés. Entonces he cambiado un poco la dinámica, pero sí, sí, yo necesito agua. Sí puede ser mar, mejor, pero voy a la piscina un montón.